Música Que de todo, aquí tenemos churrascos de ternera, churrasco de cerdo, chuleta de cordero, pollo, tenemos entrecoch, longaniza, botifarras, choricitos, bueno, muy variado todo. Torradas enteras, cordero, pollo, cerdo y ternera, entran todas las carnes y los embutidos, conjuntado con unas patatas asaditas que hacemos aquí en este horno, el horno, ahí se hace. Y eso porque también hacemos parrilladas de verduras y ya sabéis, pues ellos están mirándonos como aquí, cocinamos todo perfectamente y todo el mundo contento, ponemos música ambiental y a veces se nos pone alguno que otro a bailar. Ahora aquí la salsa picante, para los churrascos y para los pinchos de ternera van de categoría, pero no mucho, poco. Y además estas carnes rojas se hace poco. Esto es el secreto de ternera, que eso se hace vuelta y vuelta. Un platito, como veis aquí. Vamos a ver el secreto de ternera, ¿cuál es? En pleno verano estas lluvias se agradecen, mira, y la ternera como está. Ah, pero tenemos muchas salsas, ¿eh? Tenemos salsa de mostaza, salsa de salsa brava, pero en cuencos que es de moje, que se le añade, va a ser, uno va mojando. Una salsa de chate de cacahuete, pues está buenísima. Y si te gusta la barbacoa, ven, te encantará nuestra carne. Y si te gusta la barbacoa, ven, te encantará nuestra carne.